Tenemos, no sé si lo habréis visto, pero hay dos millones de versiones, ¿vale? Incluso ejemplos de por qué no se debe de hacer, o por qué debéis de utilizarlo de otra forma. En general, el este, no he visto ningún titulillo, no se ven los titulillos, excepto ahí los objetivos motores y tal. Objetivos llegantes, conseguir tendrán ya... ¿El juego acaba cuando consigues tres en raya o hay puntuación porque se van acumulando diferentes tres en raya? Vale, pues entonces eso es lo que tenéis que poner en los objetivos mitos. En cuanto a los dibujitos, lo mismo, poner cuadrados, círculos, o sea, atacantes, defensores, diferentes roles, ¿vale? Y os faltan calificaciones de diferentes cosas. Venga, ponedlo ya a jugar. Vale, lo que nos dividimos por tréboles, corazones, diamantes, picas, cada grupo en un cono y hay que llegar hasta los aros, colocar de uno en uno, colocar nuestro peto, volver a chocar de la mano al compañero, ser el siguiente, colocar el peto, así repetimos el ciclo hasta que consigamos tres en raya. Cuando estén los tres aros, los tres petos, colocar los aros, movemos los petos de dentro para conseguir tres en raya. Vale, venga, corazones allí, diamantes, picas y tréboles. Venga. Corazones al fondo, diamantes, picas y tréboles. Más fácil arriba, Andrés, desde arriba. No, más bien desde allí. Desde allí. O en diagonal. En diagonal porque así lo pega a todas. Vale, vamos, rápido. Vale, a la botella. Rápido. Para al venga. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!